El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Hola, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto saludarles en este ya pues fin de semana. Mi nombre es Alma Cristela Briones y aquí le presento la información. Dos jóvenes fueron arrestados por ser sospechosos de perpetrar cinco ataques con ácido en rápida sucesión en Londres a bordo de una motocicleta. Esto lo informó la policía local. Los jóvenes de 16 y 15 años de edad fueron detenidos por presuntamente haber causado lesiones graves y por robo luego de una oleada de ataques con ácido registrados en la ciudad anoche en un lapso de 90 minutos. La policía metropolitana dijo que los atacantes arrojaron una sustancia corrosiva a la cara de un hombre de 32 años también en moto y se alejaron llevándose este vehículo. El patrón se repitió en una amplia franja de Londres y al menos una víctima, un hombre de alrededor de 20 años, sufrió lesiones que alteran su vida, dijo la policía. Recientemente, un hombre arrojó ácido a la cara de una aspirante a modelo y su prima en un auto. El hombre de 25 años ha sido acusado. La policía de la capital británica dice que las denuncias de ataques con líquidos corrosivos aumentaron de 261 en 2015 a 454 en el 2016. Algunos ataques aparentemente son obra de pandillas o de ladrones de autos y motocicletas. Pasando a otra información, el huracán Fernanda se fortaleció este viernes frente a la costa occidental de México y alcanzó categoría 3, sin embargo, sigue sin presentar amenaza inmediata en tierra a medida que se adentra en el Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comentó que los vientos sostenidos máximos de Fernanda alcanzaron los 185 kilómetros por hora. Agregó que el fenómeno podría alcanzar la categoría 4 a medida que se dirige hacia Hawái, aunque se prevé que se debilite en los próximos tres días. El viernes por la mañana, el huracán estaba a 1.640 kilómetros al suroeste de Baja California Sur y avanzaba hacia el oeste a 19 kilómetros por hora. Pasando a otro tema, un enorme cocodrilo de poco más de 3 metros de largo, con un peso aproximado a los 300 kilos, fue capturado en Tampico. Lo anterior ocurrió este jueves a las 13 horas sobre un canal a cielo abierto ubicado frente al boulevard Adolfo López Mateos, frente al acceso al Teatro Metropolitano de Tampico. El saurio se paseó durante algunos minutos sobre el mencionado boulevard, siendo reportado al C4 por automovilistas. Al llegar, los bomberos lo encontraron sobre este canal, en donde tras complicadas maniobras lo capturaron y regresaron a la laguna del carpintero. Vaya susto que se llevaron. Es así como llegamos al final de este espacio. Le doy las gracias por su atención y como siempre lo invito para que nos acompañe nuevamente el próximo lunes. Mi nombre es Alma Cristela Briones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.